Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Humberto Primo al Día, ¿cómo están? Vamos a comenzar el programa con una nota que le hice a Melisa Morra, es basquetbolista de toda su vida, ama el básquet, pero bueno, estuvo jugando el Panamericano del básquet de la Federación Femenina, de Masi Basket Argentina, que realmente salieron campeones, que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, así que me pareció muy importante esta nota por su logro, por su constancia, por representar a Humberto y a la provincia de Santa Fe, porque fue la única jugadora en el staff de la provincia de Santa Fe. La importancia, que son países, por supuesto, de toda América, ella cuenta quienes estuvieron presentes, el tema de la práctica, el tema de todo lo que concierne para pertenecer a una federación y jugar y defender la bandera argentina. Así que quiero compartir con ustedes esta nota que me pareció interesantísima para brindárselas. Melisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, felicitaciones por este tan importante logro, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Desde cuándo jugás al básquet? Bueno, yo jugué al básquet desde los 5 o 6 años, acá en el club, en este club, acá en Humberto. Sí. Bueno, y los pasos, porque me acuerdo de que chicas, adolescentes, salieron campeonas provinciales, ¿fue? No mi categoría, una categoría mayor a la que jugaba mi hermana, sí salieron campeonas de la zona, en noroeste, en aquel momento, y sí, habían salido campeonas, eran infantiles. Yo siempre una categoría más chica. Ah, me pareció que eras vos. Bueno, perdón. Bueno, ¿y nunca dejaste de jugar al básquet? Sí, dejé. Yo jugué todo el secundario, el último año que hubo básquet acá y después me fui a jugar dos años a Unión, y después ya, bueno, me fui a la facultad, bueno, fui mamá, me recibí el trabajo y todo, dejé unos años y ahora, ahora unos 8 años más o menos, retomé con un grupo de Maxi de acá de Humberto, y bueno, después empecé a jugar en Paraná y torneos que hay, nos vamos prendiendo, nos vamos enganchando y seguimos jugando. ¿Y cómo llegás a la Federación Femenina de Maxi Basket? Porque para jugar en Paraná, allá hay una liga que no hay en esta zona, una liga de Maxi Basket, entonces para poder jugar en esa liga, tenés que federarte, como en cualquier otra liga, tenés que federarte allá, y bueno, ahí nos federamos en FEMAR. ¿Y cómo seleccionan a quienes participan, por ejemplo, como de este torneo internacional que fue el Panamericano? Bueno, ya a esta altura de la vida es como que las elecciones más uno se anota y a partir de ahí, bueno, los cuerpos técnicos y todo van formando los equipos. Pero bueno, esto es bien amateur, nada profesional, uno tiene que solventarse todos los costos y todo, y bueno, puedes tener ganas de participar y bueno, anotarte. Sí, bueno, pero yo me anoto en la federación y no me van a llamar para no formar parte de ningún equipo. Seguro que sí, seguro que sí. Me parece que estás siendo demasiado modesta. No, no, no. Bueno, y contanos cómo fue este Panamericano, fue en Paraná. Este Panamericano fue en Paraná, sí. Bueno, esto es Maxi Basket, es de 30 años para arriba, se van, bueno, son categorías de a 5 años, yo todavía este lo jugué en más 35, ya el próximo no. Y bueno, se participa, yo fui a uno anterior, en Brasil, en Natal, en el 2018. Este se iba a hacer en el 2020, era en Argentina el 2020, pero bueno, con la pandemia se postergó dos años. Y el próximo es, dijeron que en México, supuestamente. Vamos a ver si podemos ir. Y bueno, es una liga internacional, o sea, se juega todo lo que es América, sobre todo Centroamérica y Latinoamérica, participan muchísimos equipos. Acá estuvo, bueno, Brasil, Chile, Costa Rica. Este año no estuvo Uruguay, por ejemplo, que siempre participa. Bolivia, Ecuador, bueno, todos, muchísimos países. Y es muy lindo, son experiencias realmente hermosas. Sí, ¿cómo es la práctica antes de, digamos, que llegue el Panamericano? Nosotros tenemos prácticas obligatorias, generalmente son 4 o 5 prácticas que, bueno, se van haciendo en distintos lugares del país. Se hicieron, bueno, en Rosario, en Mendoza, se hizo en Paraná, en Córdoba. Se van haciendo en distintos lugares del país, y uno tiene que, en lo posible, concurrir, si son 4 a 3, pero son obligatorias. Y ahí, bueno, se van armando los equipos y uno va conociendo a las otras jugadoras, porque, por ejemplo, en mi equipo, yo era la única de Santa Fe, y después había una chica de Jujuy, había una chica de 2 o 3 de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, de la parte de Paraná y de la parte de Concepción, o sea, por todos lados. Qué bueno. Sí, es muy lindo. Es difícil armar el equipo, porque, bueno, cada uno no nos conocemos y las prácticas son pocas, pero, bueno, la verdad que es hermoso. Más allá de esas prácticas obligatorias, está la práctica constante, ¿no? Por ejemplo, vos acá en el club, ¿también tuviste participación en Unión de Sunchales o en Libertad? No, el año pasado jugué en Libertad, la primera en Libertad, todo el año, y, bueno, este año ya no, porque, bueno, era una cuestión de trabajo y tenía que ir a dos prácticas por semana, nada más los fines de semana los partidos, era bastante pesado. Así que, bueno, no pude, pero, bueno, sí, el año pasado me dio el gusto de volver a la primera en Libertad. Sí, que no es poco, ¿eh? Y, Meli, ¿cómo fue? Contanos un poco el torneo, con quiénes se enfrentaron, la semifinal, la final, porque salieron campeonas. Sí, salimos campeonas. Bueno, este torneo fue medio especial porque se bajaron unos cuantos equipos con esto de la pandemia y los viajes, y, bueno, en mi categoría se integraron tres categorías, 30, 35 y 40. Así que nosotros nos enfrentamos a Brasil, por ejemplo, en 40, nos enfrentamos con Argentina de 30, más 30, y con Costa Rica y Ecuador, la final de 35. Bravo, ¿no? Y sí, el partido más duro fue contra Brasil. Tienen una genética, unos cuerpos, unas alturas. Sí, vi una foto. Totalmente. La fibra. Sí, 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 juegan muy lindo y, aparte, son mucho más grandes físicamente que nosotros, pero, bueno, es un desafío. Claro. Y fue toda la semana pasada y la final fue el viernes pasado, ¿verdad? La final nuestra fue el viernes. Se disputó del 18 al 26 y, bueno, nosotros hasta el sábado jugaron. Nosotros jugamos la final el viernes. ¿Cómo se sintieron? Yo digo, maravilloso. Lo fui siguiendo a través de las redes y, bueno, concretar esto y me pareció brillante tu participación y que una ambertina, mucha gente no lo sabe, por eso darlo a conocer. ¿Cómo fue ese partido? El partido fue bastante duro. Ganamos por tres. Fue bastante peleado. Tuvimos una diferencia al principio que después, bueno, ellos lograron achicarla y fue bastante ahí parejo. Así que, bueno, fue hasta el último segundo un suspiro tras otro. Fue bastante con mucha presión porque, obviamente, los dos equipos queríamos ganar. Fue muy lindo. La verdad que fue... Mucha presión personal. Y sí, es personal del equipo, ves la hinchada. La verdad que había mucho público argentino, mucho público de los otros países también, porque las delegaciones vienen muchas veces con familia. Se hace realmente un folclore hermoso. Es muy lindo, sí. Bueno, si para México necesitan a alguien de prensa, acá estoy. Bueno, Meli, realmente felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones por este logro, por este esfuerzo, porque no dejas de ser mamá, no dejas de ser profesional y también te dedicas a esto. Varias personas me lo dijeron. Realmente muy valorable y felicitaciones por este esfuerzo y por este triunfo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad que es, yo siempre digo, es lo lindo del deporte. Es a mí el básquet, bueno, me llena el alma completamente y es algo que uno disfruta al 100%. O sea, es esas cosas de la vida que uno no quisiera dejar nunca, porque realmente te da muchísimo. Es muchísima amistad, es actividad física también, es mantener el contacto, la cabeza siempre ahí bastante enfocada. No, no, es muy lindo. Y bueno, y lo otro también, hay que hacerse espacio. A las cosas que hacen bien, hay que hacerse espacio. Bárbara, felicitaciones nuevamente y gracias por esta nota. Gracias. No, nada. Gracias.